Me gusta la gente, si todo el mundo se quiere Me parece una de hoy, me gusta la gente Me parece una pesadilla, me vuelve a terminar bien La que vive la mamita que va a desprender Me parece una pesadilla, me vuelve a terminar bien La que vive la mamita que va a desprender La que vive la mamita que va a desprender